Estas son resistencias, son algunas de las muchas partes que produce para la industria la empresa calor y control, asentada en Querétaro desde hace 33 años. Le invito a conocerla. Don Jorge Casillas es el fundador de Calor y Control, que hoy nos abre sus puertas para conocer esta empresa. Muchas gracias, don Jorge. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que vinieron aquí a entrevistarme. Se los agradecemos muchísimo, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo empieza Calor y Control? ¿Cómo nace? Bueno, quiero platicar un poquito sobre cómo empezó la cuestión de las resistencias. Mi padre trabajaba en General Electric, trabajó muchísimos años, cerca de 30 años en General Electric. Trabajó él en Estados Unidos y después en la Ciudad de México. Y ahí había el gerente de General Electric México, el señor Taylor. Y mi padre se dedicaba a la mercadotecnia. Y a este señor Taylor le dijeron de Estados Unidos que metiera una línea de resistencias eléctricas. Entonces el señor Taylor fue con mi padre y le dijo, Gustavo, quiero que te dediques a impulsar una línea de resistencias eléctricas. Aquí están todos los materiales para que estudies qué es una resistencia eléctrica y la promuevas. Entonces mi padre estudió todo lo que quiere decir resistencia eléctrica y empezó a promover en la industria de la Ciudad de México las resistencias eléctricas. Entonces le empezó a ir muy bien a pesar de que pues empezaba. Y a los seis meses llegó un nuevo gerente que mandó a Estados Unidos aquí a México sin avisarle al señor Taylor. Y llegó este señor enfrente de él y le dijo, lo vengo a sustituir, aquí están mis credenciales. El señor Taylor habló a México, digo a Estados Unidos todavía dudando un poco y le dijeron que sí. ¿Y por qué no me avisaron? Desgraciadamente fue tanto el choque de este señor Taylor que en la noche se suicidó. Y a mi papá, pues bueno, le dijeron, el señor Casillas, Gustavo Casillas, pues ya vamos a suspender la línea de resistencias eléctricas. No estoy de acuerdo y le dijo a mi papá, llevo seis meses promoviendo esa línea y está progresando muy bien aquí en México. Entonces no estoy de acuerdo que la quiten. Pues esas son las instrucciones y también las instrucciones de que usted lo liquidemos. Mi padre se había casado grande, éramos seis de familia, éramos seis hijos, entonces éramos ocho más una madrina de mi mamá, nueve. Y pues bueno, se dependía del sueldo de mi padre. Entonces, pues mi padre dijo, bueno, pues con la liquidación, mientras voy a conseguir trabajo, aunque ya tenía mi padre como 60 años y en ese tiempo también ya era problemático. Empezó a ver, tenía un negocio de plantas que mandaba a distintos lugares de la república. Y entonces dijo, se quedó pensando, dice, una noche y dijo, ¿y de veras van a quitar esta línea? Regresó a las oficinas con los tantos amigos que tenía y le dijeron, oye, ¿sí van a quitar la línea? Sí, Gustavo, ya ahí están todas las resistencias que trajeron, las van a regresar a los Estados Unidos. Oye, y si me dedico a ella, no soy, no hago que esté mal a la empresa que está en mi corazón, de ninguna manera, oye, pues les compro esas resistencias que están ahí y pues me dedico a ella. Entonces buscó un local en el centro de la Ciudad de México, alquiló, compró con el dinero, parte del dinero que le dieron de su liquidación y empezó a trabajar con ella. Yo he de haber tenido, pues más o menos como 15 años, y este, y mi padre empezó como Gustavo Casillas García, ante Hacienda, ¿no? Sí, ya cuando empecé la universidad, le dije, porque yo le decía a mi papá jefe, oye jefe, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle Casillas S.A. a la empresa. Está bien, mi hijo, está bailando. Y entonces hicimos ya un acta notarial como Casillas S.A. Y empezamos, le empecé a ayudar en, pues en los ratos que podía, porque yo todavía seguía estudiando en mis vacaciones, pues le ayudaba todos los días de mis vacaciones. Y después, pues bueno, ya siguió, terminé de estudiar y empecé a ayudar con él a la cuestión de resistencias eléctricas. Tengo un hermano que era ingeniero mecánico, porque mi padre únicamente compraba y vendía, no se dedicaba a fabricar. Entonces mi hermano empezó a fabricar las resistencias. Por la cuestión de su edad y un infarto que le dio, se empezó a retirar el negocio y yo le entré con un hermano a manejar Casillas S.A. En 1989, pues yo también tuve un problema médico, de salud. Y dije, bueno, pues aquí en la Ciudad de México estoy muy estresado, voy a buscar algún otro lado donde, pues, este, estemos mejor. Fuimos, mi esposa y yo, con las hijas que estaban muy chiquitas, nos acompañándonos, a ver en qué lado nos poníamos una sucursal de Casillas S.A. Vimos varios lugares de la República Mexicana, sí, desde el norte, donde vivía una de mis hermanas, este, aquí en el Bajío, hasta que dijimos, nos cayó muy bien la gente de Querétaro. Esto nos ayudaron muchísimo y decidimos poner una, este, una sucursal de aquí en Querétaro. Fue en la colonia Niños Héroes, en un espacio, pues, más o menos como de 10 metros cuadrados, donde empezamos. Fuimos la primera empresa de resistencias que estaba aquí. No quiere decir que no se le vendieran. Venían de la Ciudad de México y de otros lugares a las, a los clientes a venderles. Pero ya estando aquí, pues, empezamos a tener ventas y a los seis meses dijimos, hombre, es necesario ya fabricarlas. Y entonces buscamos un lugar y nos, este, alquilaron un sótano, sí, este, y ahí empezamos a fabricar las resistencias eléctricas. Entonces me traje a una persona que sabía de eso, de allá de México, y empezamos a fabricar muchas resistencias eléctricas. Cuando vendimos la casa en Ciudad Satélite, donde vivíamos antes, compré el terreno donde ahorita estamos aquí. Pedí un préstamo para edificar, para hacer la fábrica. Y, bueno, pues, nos costó mucho trabajo a mi esposa y a mí, este, sufrirle con el pago de, 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 de todo este préstamo. Pero, pues, al fin lo logramos, sí, pagamos absolutamente ya todo el préstamo, porque, pues, una de las cosas que me enseñó también mi padre es que, si te vas a pedir un préstamo, ve cómo lo vas a pagar. Si no, ni lo pidas. Y pagarlo, porque son cosas importantes el tener un crédito, sí, te va a abrir muchas puertas. Y, la verdad, sí, porque los bancos me abrieron todas las puertas cuando pagué ese préstamo a siete años. Que los vendedores, tratamos de que sean ingenieros o que tengan nociones de ingeniería. Aquí, pues, durante dos o tres semanas están en la fábrica viendo cómo se fabrican las resistencias para ver qué materiales llevan. Y después, ver con los clientes en su proceso de producción dónde requieren de resistencias. Y, entonces, pues, ya, vendedores, este, ya capacitados, los nuevos vendedores los acompañaban, veían el proceso, hasta que también, pues, ya ellos empezaban a abrir. Hoy, Calor y Control es una empresa que vende qué. Bueno, nosotros vendemos resistencias eléctricas que fabricamos, que son de muchos tipos. Los fabricamos, los fabricamos el noventa y tantos por ciento, es sobre un pedido y fabricación especial, porque cada una de estas resistencias tiene sus características especiales, entonces, se mandan a hacer estas. Además de resistencias que las fabricamos, vendemos como compra-venta controles de temperatura. Estos controles de temperatura son termostatos, kilómetros, este, todo lo que concierne a estos controles de temperatura. ¿Para qué? Vamos a decir que un cliente tiene que calentar un lugar donde tiene agua y tiene que llegar a, no sé, a 75 grados centígrados, es agua, entonces, se mete la resistencia al agua y con el control de temperatura, cuando llega a esos 75 grados, manda una señal eléctrica donde apaga la resistencia. Cuando baja otra vez, manda una señal para atender una vez más esa resistencia. Francisco Noguera Rubio es el director general de Calor y Control, y bueno, pues, él es el que sabe a dónde va esta empresa, cómo va, en qué lugar la ubicas en el contexto. Bueno, pues, mi punto de vista es el siguiente. La empresa, como ya platicamos anteriormente, tiene una historia de muchísimos años, una empresa queretana, y ha desarrollado productos de los que se tiene amplia necesidad en el mercado. Para nosotros es muy positivo el crecimiento de, pues, estados como Querétaro, en donde se han alojado muchísimas empresas, ¿no?, decenas y centenas de empresas. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en el mercado que es, aparte de la flexibilidad con la que podemos atender a nuestros clientes, podemos atender cualquier sector en la industria, es igual si es industria automotriz, si es industria farmacéutica, metalmecánica, en cualquier sector automotriz, en donde exista un proceso de generación de calor y de control, que evidentemente, como el nombre de la empresa lo dice, calor y control van de la mano, en donde hay generación de calor, se requiere, pues, este control. En cualquiera de estos sectores podemos nosotros tener cabida, podemos hacer una oferta de familias de productos, evidentemente, dependiendo del tipo de procesos que se tienen, son los productos que ofrecen. Alfredo Canela, director comercial, ¿quiénes son los clientes? ¿A quién le venden? Tenemos una variedad muy amplia de clientes de diferentes ramos de la industria. Nos podemos apegar desde automotrices, tier 1, tier 2, estamos en el ramo aeroespacial, industria de alimentos también, grado sanitario, tenemos fabricantes y componentes de integradores de proyectos. Entonces, nuestros equipos vienen en una gama muy amplia de equipos y áreas de la industria. Hace poco más de cuatro años, entró a trabajar conmigo una de mis hijas, se llama Nora Adriana, ella es ingeniera industrial, y entonces empezó a trabajar aquí conmigo. Ella, pues, ya también veía toda la cuestión de fabricación, y, pues, ya lo último, la cuestión también administrativa, y con los vendedores, y la verdad, ya lleva dos años que está a cargo de la administración de ella. Nora Casillas es la directora administrativa de Calor y Control, la empresa en la que hoy estamos para conocer a fondo qué hacen, cómo han crecido, y cómo enfrentan ahora esta nueva etapa, que es lo que te está tocando. Sí, muy bienvenidos a Calor y Control. Pues sí, estamos desde hace cinco años más o menos, acompañé a mi papá en organizar un poco esta nueva etapa de Calor y Control, y desde hace dos años mi papá se jubila y, pues, ya estoy yo al frente, un poco, en la parte administrativa, ahorita. Ha sido una grandísima satisfacción mía haber hecho que durante esos 33 años existiera esta empresa, Calor y Control. ¿Cómo definirías a tu papá como empresario? Pues muy audaz, muy valiente, y, pues, no se le... no tuvo temor de entrar en un ambiente que él no conocía, siempre muy honesto y dispuesto a ayudar a otras empresas y a la gente que trabaja siempre con él. Algunos empleados, cuatro empleados, que ya llevan más de 25 años con nosotros y siguen adelante, es también un orgullo eso. ¿Qué son para ti los compañeros de trabajo que finalmente, pues, ya llevan, incluso algunos, una trayectoria mucho más larga que la tuya? Sí, sí. Pues yo los veo aquí desde que venía con mi papá chiquita a conocer la fábrica y a, este, en algunos veranos, por ejemplo, en vacaciones. Entonces, para mí son personas muy queridas, que... muy leales con mi papá y con la empresa. Pues a mí sí me gusta considerarlos como parte de la familia, ¿no? Calor y Control, porque, pues, ellos son los que formaron junto con mi papá la empresa. Pati Salinas tiene ya muchos años aquí en Calor y Control. ¿Cuántos años tiene aquí trabajando? 23 años. ¿23 años? ¿Y qué es lo que hace usted aquí? Aquí se fabrican resistencias. Resistencias y termopares que son para checar la temperatura de... la temperatura de calor. ¿Usted aprendió todo eso aquí? Sí. ¿A qué edad llegó aquí? A los 17 años. ¿Y le gusta trabajar acá? Sí. ¿Qué es lo que le gusta de mi empresa? Aprender. Que uno tiene la... O sea, puedes aprender muchas cosas. Lo que aprendes te sirve para... para hacer el trabajo y hasta para la... hasta para la casa. Todo lo que aprendes, hasta usar herramientas, máquinas, de todo. Es lo que me gusta a mí aprender. ¿Y ha aprendido muchas cosas aquí? Sí. Sí, aquí he aprendido a... a lo que es la fabricación de tubulares, termopares, cartuchos de alta, cartuchos de baja, este... bandas. Todos... todos esos son... resistencias. Me llamo Rafael Pacheco Reséndiz. ¿Hace cuántos años que trabaja en esta empresa? Ya tengo 25 años trabajando aquí. ¿Y qué le gusta de esta empresa? Pues... Pues... más que nada el trabajo. El trabajo... pues hay... aquí es muy variable. En mi... en mi área donde yo trabajo. Podemos hacer desde electricidad, este... hacer herrería, maquinados. Eso es lo que a mí me gusta. No hay forma de aburrirse. ¿Y cuando llegó usted aquí, aprendió aquí a hacer todo? Sí, de hecho... sí... yo llegué sin saber nada. Aquí sobre la marcha, pues yo me metí a la escuela para aprender lo que son los maquinados y la electricidad, porque pensé aquí no... no nos enseñaban a eso. Aquí nada más hacer el trabajo que hacemos aquí. Pero yo quería algo más, saber un poquito más, ¿no? Y me metí a la escuela, por así que a la escuela a enseñarme a maquinar, lo que son máquinas, herramientas y electricidad industrial. ¿Y dónde estudió? Este... yo estuve estudiando en el CECATIS 17, hace ya mucho tiempo. Por allá por el 97 al 2001 estuve estudiando. En esos años estuve ahí estudiando. Y ya conociendo la... lo que es este... esos ramos, la electricidad, más que nada la electricidad, tú ya sabes cómo se aplica. ¿Cómo tú puedes hacer un buen trabajo para cumplirle al cliente, en este caso, de la empresa? Hay apoyos, hay apoyos que permitan acelerar este crecimiento de las empresas como la tuya. Sí, nosotros, desde... desde hace unos años estábamos buscando industrializar nuestro proceso, que es bastante manual. Y nos hemos encontrado mucha ayuda en CDSU, hemos aplicado para... para varios apoyos, apoyos, junto con Nafin, tienen un programa también, bueno, tienen un programa. Y... y también hemos participado en un programa que se llama Economía Circular, que también es un programa muy lindo, busca hacer comunidad en temas de ecología, de sustentabilidad. ¿Cómo funciona la Economía Circular? es permitir que tus recursos vengan de algún lado donde ya se usaron, tal vez, y que tus desechos igualmente regresen a un ciclo que no se vayan a nada más a la basura, ¿no? Sino que puedan tener un uso, entonces que circule esos recursos que circulen y que no nada más uses productos nuevos y deseches tal cual a la basura. ¿Hay certificación en calor y control? Estamos a punto de certificarnos en ISO 9000, llevamos ya un año trabajando en procesos, en esta estandarización y en esta creación de un sistema de gestión de calidad y ya estamos seguros que este año nos vamos a certificar en ISO. ¿Sirve? Sí sirve internamente para para tener un método y un sistema que nos dé esa consistencia en la calidad en la manera de trabajar en fijarnos en los controles que sí necesitamos para hacer el negocio rentable para asegurarnos que la gente está motivada, que está pues sacando su potencial y generando valor, ¿no? Tenemos un largo camino por recorrer y actualmente nos encontramos desarrollando por ejemplo nuestro sistema de gestión de calidad, lo vemos como el paso número uno, obviamente estamos desarrollando nuestro sistema de gestión para certificarnos ISO 9000, 9001 para la industria de la manufactura, pero de aquí se van a desencadenar una serie de requerimientos por ejemplo para la industria automotriz el TS de ISO 9000, 49, pero si no lo podemos lograr el ISO 9001 difícilmente damos el siguiente paso en industria aeronáutica que está también como sistema de gestión en la SON 9100, pero son digamos son sistemas de gestión que ya vienen muy vinculados después de estos sistemas de gestión pues tenemos en la vida también lo que tiene que ver con la industria 4.0 pues ya es el desarrollo de la tecnología aplicada a los sistemas de manufactura y los pues todos los controles eléctricos, electrónicos, remotos que permiten tener un control de todos estos elementos entonces este es el camino que vamos a seguir es un camino de largo plazo pero también es un camino interesante y nos motiva muchísimo poder ir caminando pasitos digamos chiquitos pero constantes en un caminar sólido para allá vamos ¿A dónde quieres llevar a Calor y Control? Pues yo creo que Calor y Control tiene un potencial gigantesco tanto por su producto como por la experiencia que ya tiene entonces queremos llevar a Calor y Control a ser una empresa nacionalmente reconocida primero y yo creo que puede crecer un 150% en un muy corto plazo ¿Nos puedes platicar acerca de este graffiti que estamos viendo y que es parte de la sala de juntas en la que nos encontramos? Claro que sí fue una dinámica que hicimos grupal donde todos los que trabajamos aquí teníamos que expresar alguna palabra que nos motivara de Calor y Control y cada uno pues agarrábamos un color de lata de graffiti y empezábamos a pintar la pared algunos pues algunos sí se chorreaban y no teníamos tanta experiencia pero bueno otros sí parecían expertos graffiti entonces empezamos a pintar palabras como buen ambiente creatividad unión a gusto amor lealtad amistad palabras que para cada uno significara Calor y Control y después pues ya nada más remarcamos el nombre y este fue el resultado de la dinámica Es decir es una empresa que tiene miras muy altas Tenemos somos buscamos siempre ser mejores ser más atender en todos sentidos mejor tratamos de estar en la vanguardia pues sí y es obviamente hay una gran competencia que nos obliga a ser más rápidos más inteligentes competitivos en precios tener productos de calidad evidentemente que tengan algún adicional un plus de lo que se tiene en este momento en el mercado Estamos muy entusiasmados y esperanzados que Calor y Control pueda ser un vínculo con tanto con gobierno con clientes con nuestra propia gente para formar esta comunidad que refuerza que refuerce a Querétaro y que nos apoyemos unos a otros eso yo creo que si pudieran ver a Calor y Control como una parte de esta comunidad que estamos dispuestos a ayudar a que Querétaro se fortalezca mucho más Don Jorge se siente orgulloso hoy de su empresa Definitivamente en dos semanas cumplimos 33 años entonces fabuloso es un orgullo muy muy grande ¡Gracias por ver!